Campanadas del reloj de mi triste y cruel prisión Como arrancan los suspiros de mi poder corazón Cuando al juez me sentenció nunca se me va a olvidar Lo que mi madre lloraba por mirarme en el penal Noches llenas de lamentos, de arrepentimientos y desolación Se oyen los alertas tristes recordando al hombre que está en la prisión Para el preso no hay amor ni tampoco comprensión Todo el mundo lo señala como cosas sin valor Al que dan su libertad y aunque no vuelva al penal Siempre le queda una pena de haber sido un criminal Celdas de cemento y grava donde el hombre sufre Por violar la ley Juro que si salgo libre a rayar tus muros Nunca volveré Para el preso no hay amor ni tampoco comprensión Todo el mundo lo señala como cosas sin valor Al que dan su libertad y aunque no vuelva al penal Al que dan su libertad y aunque no vuelva al penal Siempre le queda la pena de haber sido criminal Celdas de cemento y grava donde el hombre sufre Por violar la ley Juro que si salgo libre a rayar tus muros Nunca volveré Nunca volveré Gracias por ver el video